Mami, yo estaba conmigo, que tengo hambre. Ay, Dulce, deja de estar gritando que mi mamá no es máquina, ni mucho menos sirvienta tuya. Ya va hasta el desayuno, cálmate. Luis Alejandro y Dulce María, vengan a desayunar. Mami, ¿y este poquitico de comida fue la que me dio usted? ¿Cómo así, pa' ver? Dulce María, ¿cuántas veces te tengo que decir que no cambies los platos? Esta es la tuya y esta es la de misa. ¿Qué mala costumbre tienes tú, Dulce María? Ay, no, yo no me quiero comer este poquito de comida, yo quiero un poco, yo quiero ser más grande. ¿Será que Dulce María es maliciosa con la hermana o es que cuando están creciendo el cuerpo les exige comer más?